RETUR Es una idea promovida por The One Route que busca el reto y el desafío de recorrer Castilla y León en 24 horas. The One Route crea experiencias únicas y exclusivas, como la primera ruta nocturna por la provincia de León, con un gran éxito de participación y resultado. RETUR está diseñado para vivir una ruta inolvidable en nueve tramos, con salida desde Valladolid y llegada a León, parando en las ocho ciudades más importantes de la comunidad y transitando por más de 100 localidades. Se ha organizado un plan de seguridad para la conducción segura, tramos de máximo 200 kilómetros con parada de descanso, una hora mínimo en cada ciudad y una gran parada de seis horas con hotel incluido para el descanso en Salamanca. Se ha organizado en cada parada hoteles de referencia, por si se desea abandonar y descansar, para dar seguridad a cada participante. Además, la caravana dispone de la Compañía de la Guardia Civil, Protección Civil, Ambulancia, Asistencia y Grúa, habituallamiento 24 horas y un autobús equipado para dar descanso si fuera necesario a los inscritos. Un reto de distancias, de climatología, de resistencia y una oportunidad para conocer Castilla y León y sus nueve provincias en un día, de una forma exclusiva y diferente. 1.200 kilómetros en 24 horas. Las nueve provincias, diez ciudades de Castilla y León, conectadas en un apasionante viaje en moto. Retour ha supuesto un desafío para los cerca de 200 moteros que han compuesto la caravana de este reto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La marcha se iniciaba en Valladolid a las 10 y cuarto de la mañana del sábado para dirigirse a Sol. Allí los moteros disfrutaban de una comida con productos típicos de esa provincia. Reanudaban la marcha para dirigirse a Burgos, con parada obligada en la catedral que este año cumple el 800 aniversario de la colocación de su primera piedra. Desde allí hasta Valencia, camino Segovia. Y tras cenar en la capital del acueducto, los moteros iniciaban el camino que le llevaría por las carreteras que cruzan nuestra provincia hasta Ávila. Nos encontramos ya en los cuatro postes que suponen la quinta parada para esta iniciativa Retour y que además tienen estas increíbles e impresionantes vistas de la capital avulense, de la que estoy seguro todos nuestros telespectadores no se aburren jamás. Y estamos ya con Armando García, él es el diputado responsable del área de turismo aquí en la provincia de Ávila. Armando, muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros por cubrir esta fantástica iniciativa por parte de la Televisión Autonómica de Castilla y León. En este caso, ¿qué te parece este reto? Estos cerca de 200 moteros que están atravesando buena parte de Castilla y León, que están uniendo 10 ciudades, entre ellas nuestra capital y por supuesto nuestra provincia. Bueno, pues nos parece desde Diputación una iniciativa fantástica el poder dar a conocer las nueve provincias de nuestra comunidad autónoma y cómo no, me vais a permitir que saque pecho por la nuestra, por Ávila donde estamos ahora mismo, con estas fantásticas vistas desde los cuatro postes y que desde aquí podemos ver una muralla perfectamente conservada de una ciudad patrimonio como es la nuestra. Creo que desde la Televisión Autonómica se está haciendo un gran trabajo de difusión de nuestras bondades y sobre todo un apoyo tremendo al turismo que ahora mismo tan necesario es para nuestro tejido empresarial. En este caso, los cerca de 200 moteros atraviesan una parte pequeña de la provincia, están entrando desde la provincia de Segovia, saldrán por Salamanca, pero la provincia de Ávila es mucho más, guardan muchísimos más tesoros. Sí, por supuesto que sí. La provincia de Ávila no solo es la capital, sino debemos de crear unas sinergias con todas las comarcas, los municipios de toda la provincia. Entendemos de Diputación que se puede realizar un proyecto conjunto para ayudarnos unos a otros con nuestro gran patrimonio. No solo la ciudad de Ávila tiene un patrimonio excelente que lo tiene, sino toda la provincia. Podemos ofrecer un patrimonio turístico, natural, gastronómico e histórico que yo creo que es de gran valor y que entre todos tenemos que poner en marcha y tenemos que crear unas ayudas nosotros para que podamos, como te decía antes, crear un tejido del que podamos presumir de ser una provincia que sea la primera que luche contra ese despoblamiento del que tanto se habla ahora mismo. Y las diferencias de estas cinco comarcas que además tanto nos unen, se ven, por ejemplo, a primera vista en el patrimonio monumental, desde el Mudéjar en el norte, la gran cantidad de castillos, palacios, somos muy ricos en monumentos. Es así, efectivamente. Desde el Mudéjar, como tú bien decías, de la zona de la Moraña, pasando por el Parque de Gredos, que tiene un tirón turístico tremendo, Valle Iruelas, el Valle del Tietar, Alberche Pinares, el Barco de Ávila, Valle del Corneja, tienen un gran potencial turístico y que desde Diputación queremos cohesionar y ayudar a todos los municipios a que ofrezcan sus mejores productos, que yo creo son muchos y buenos. Sobre todo la gastronomía, no nos podemos olvidar del paladar. Efectivamente. Bajo ese gran paraguas que se llama Ávila Auténtica, la marca de Diputación de Ávila, ofrecemos la posibilidad de dar a conocer todos nuestros fantásticos productos, desde la IGP, judías de barco, carne de Ávila, quesos del Tietar, cabrito de candeleda, vinos, la de denominación de origen cebreros, que yo creo que aunamos una gran cantidad, una cesta de productos difícilmente igualable en nuestro país. Yo creo que es para estar orgullosos que la provincia de Ávila siga siendo una de las provincias señeras en turismo rural y en turismo interior. Bueno, yo creo que aquí hay que agradecer a todos los profesionales dedicados al turismo rural, que yo creo que durante estos dos años han mejorado, si cabe más, su producto, y hay que agradecerles, como te decía, porque gracias a ellos Ávila es una de las ciudades más demandadas, una de las provincias más demandadas en materia de turismo rural. Yo creo que hemos hecho un trabajo excelente entre todos y esa cohesión que se ha hecho desde Diputación en todos los municipios y en todos los empresarios que han querido desarrollar su producto han tenido un paraguas en la Diputación de Ávila, como te decía, ya sea con la marca de Ávila Auténtica o también con la cantidad de ayudas que hemos ofrecido a todo nuestro tejido empresarial en la provincia. Y además tenemos la gran suerte de que esta caravana va a pasar de noche por la provincia de Ávila porque otro de los grandes atractivos es precisamente sus cielos estrellados. Sí, el proyecto Estrella de Diputación es el Starlight, el turismo de estrellas, y que de alguna forma viene dado porque tenemos uno de los cielos más puros de toda España. Ávila cuenta con el entorno de Gredos, una certificación Starlight que de alguna forma tenemos que saber explotar entre todos. De Diputación subvencionamos, ayudamos a todos los ayuntamientos para que potencien este proyecto. Bueno Armando, pues si te parece, seguimos esperando a esos moteros que en poco rato aparecerán por aquí, ¿te parece? Muy bien, pues esperaremos. Bienvenidos a Ávila, la primera ciudad patrimonio de la humanidad de España le recibe para mostrarles su patrimonio iluminado. Un recorrido que en los próximos minutos rodeará la muralla, su principal monumento, pasando por la Ronda Vieja, la Basílica de San Vicente, la Plaza de Santa Teresa o el Paseo del Rastro, para llegar al Mirador de los Cuatro Costes. Y más allá, la provincia que ofrece un sinfín de contrastes con la diversidad de colores y sensaciones que nos deja el patrimonio natural y cultural, la gastronomía de sus comarcas. Ávila, una experiencia mágica. Ávila, sal al interior. Cerca de 200 moteros se han marcado el reto de cruzar toda Castilla y León, de unir las nueve provincias, diez ciudades, por esas carreteras que cruzan nuestros bellos parajes. Y entre ellos, por supuesto, la provincia de Ávila y, claro, está la capital donde van a llevar a cabo la quinta parada. ¿Qué te parece, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, alcalde de Ávila, este reto, esta iniciativa, esta movida que ha montado la televisión de Castilla y León? Bueno, pues buenas noches. La verdad que es una iniciativa muy bonita, novedosa, pero que permite también recorrer las carreteras de Castilla y León, conocer los distintos rincones de nuestras provincias, de nuestras capitales, como es Ávila, desde una perspectiva diferente. Y además, estos cerca de 200 moteros van a cruzar precisamente por aquí, por la calle San Segundo, luego bajarán por la bajada del Peregrino, harán la ronda hasta llegar a los cuatro postes. De esta manera, verán, disfrutarán de una de las mejores vistas de Ávila. Un recorrido muy bonito, a los pies de la muralla, ese monumento que nos hace diferentes y desde luego van a poder contemplar la ciudad de noche, que está perfectamente iluminada, disfrutando de la riqueza patrimonial que tiene Ávila y también van a disfrutar de nuestra gastronomía en cuanto aparquen la moto y se bajen a cenar. Tengo una mala noticia que darte y es que vienen cenados de Segovia, pero yo creo que recenarán en Ávila. Bueno, pues les esperaremos mañana a desayunar y al almuerzo, porque siempre van a encontrar los mejores platos típicos agulenses, como son las patatas revolconas, las judías del barco de Ávila, el chuletón de ternera que les va a estar esperando y que va a hacer las delicias de estos moteros. Hablábamos de monumentos como, por ejemplo, la muralla, pero no nos podemos quedar solos ahí, Ávila tiene muchísimo más que ofrecer. Bueno, aquí mismo tenemos a Santa Teresa de Jesús, nuestra santa universal, doctora de la iglesia, que tan reconocida es a nivel mundial como uno de los máximos exponentes de la mística. Yo invito a todos los castellanos leoneses, a todos aquellos que nos estén viendo, a que se acerquen a Ávila también para adentrarse en la figura de Teresa, que recorran nuestras calles, que recorran aquellos lugares teresianos como son las fundaciones, en este caso el convento de San José, que se acerquen también a la encarnación y que conozcan más de nuestra santa universal. Y sobre todo que se acerquen en cualquier época del año, porque si algo tiene Ávila es un calendario rico en eventos. Un calendario rico en eventos y que cada momento es diferente en nuestra ciudad. Ávila se diferencia del resto de ciudades de España por ser la capital de provincia más alta, también por ser una de las ciudades capital de provincia más seguras de España y también por tener un patrimonio cultural, un patrimonio natural y también un patrimonio gastronómico indiscutible. Así que, por lo tanto, invitar a todos aquellos que quieran acercarse a conocer nuestra ciudad, porque las puertas de la muralla de Ávila siempre están abiertas. Pues entre que llegan estos moteros yo creo que nos podríamos mover hasta los cuatro postes, porque ellos van a realizar la parada allí y disfrutar un poco de esas vistas de Ávila, que además de noche, como tú señalabas, son impresionantes. Claro que sí, el lienzo de la muralla está impresionante, ahora mismo está iluminado. Vamos a disfrutar de ello. Y de esta manera, a las dos de la mañana, la serpiente motera hacía su aparición en los cuatro postes. Punto para la quinta parada de Retour. Pasadas las dos de la mañana, con un poquito de retraso, pero con muchísimas ganas, por fin ha llegado toda esta caravana de moteros y aquí tenemos a uno de los artífices, a uno de los que han impulsado todo este jaleo que tenemos ahora en Ávila. Lo primero, bienvenidos. Muy bien, pues encantados. Es un placer estar al lado de la muralla de Ávila, aunque sean estas horas, pero creo que el paseo que hemos hecho bordeando la muralla ha merecido la pena. ¿Qué se siente en estos momentos? Cansancio, muchos kilómetros detrás, pero las mismas energías que esta mañana. Pues se siente orgullo, porque esto antes de hacerlo hay que imaginarlo, ¿no? Y lo habíamos imaginado, lo habíamos pensado y ahora lo estamos haciendo. Por lo tanto, esto tiene tres placeres, el prepararlo, el hacerlo y el recordarlo. Así que estamos encantados. ¿Cómo surge esta idea tan imaginativa que al final se convierte en realidad? Bueno, surge por la necesidad, yo creo, ¿no? Esta es una comunidad que tiene muchas necesidades, pero tiene muchos valores. Y hemos intentado unir esos dos puntos tan claves, ¿no? Necesidad de hacer cosas, necesidad de valorar lo que tenemos y, por otro lado, lo que tiene, ¿no? Y es que hemos estado paseando por escenarios increíbles. No creo que haya ninguna otra comunidad, ningún otro lugar que en apenas un día puedas ver tanto patrimonio, tanto paisaje, tanta gastronomía. O sea, es increíble, es como un parque temático que tiene esta comunidad y, bueno, pues un ejemplo de ello es esto, ¿no? Explica para los que nos están viendo qué es exactamente, qué está siendo exactamente Retour. Bueno, el mismo logotipo, el mismo nombre lo dice, ¿no? Es el reto de hacer un tour en Castilla y León recorriendo las nueve provincias y las diez ciudades más importantes, ¿no? Y hemos intentado unir esta comunidad, conectarla, para que se sepa lo que nos une y lo que algunas veces también nos diferencia y que esa diferencia es tan bonita, ¿no? Bueno, acabamos de venir de Segovia paseando por el acueducto y estamos en Ávila viendo sus murallas, ¿no? Y nos vamos a Salamanca a ver su plaza mayor. Es decir, es un momento que hemos elegido un elemento clave que es la moto, que nos permite hacer este reto, y luego con el mundo de los moteros, que al fin y al cabo son atrevidos, son arriesgados, y si no, no podrían hacer esto, ¿no? Y quiero decir que este reto, este proyecto, se hace gracias a gente como vosotros, que es nuestra tele, ¿no? Todo el evento está muy bien, pero si no está la televisión tendría mucho menos sentido, ¿no? Y gracias a todos los directores de la 8 en Castilla y León, que han creído en ello desde el principio, se han involucrado, os habéis involucrado, y por eso se pueden hacer estas cosas, ¿no? A veces da un poco de envidia ver a otras comunidades autónomas, como Andalucía, País Vasco, Cataluña, Galicia, quizá que tienen esos lazos de hermanamiento tan marcados, proyectos como este sirven para hacer comunidad, ¿no? Para sentirnos todos una gran familia. Mira, echa un vistazo, todo lo que hay aquí es gente en un 70% de Castilla y León, todos. Hay gente de Burgos, de Salamanca, de Zamora, de Segovia, de Ponferrada, de León, de todos los sitios de Valladolid, de todos los lugares de esta comunidad, están montados en sus motos y que han hecho ir a ver sus ciudades, las ciudades de su comunidad. A nivel personal, ¿cómo te encuentras ahora mismo? ¿Cómo te sientes? Bien, estoy contento. A mí me gusta mucho cuando trabajo con gente que tiene actitud, ilusión, y la verdad es que esto es desbordante. Tanto el equipo de organización como los propios moteros llevan en la moto desde las 9 de la mañana. Algunos, otros vienen de fuera, llevan más tiempo, pero son las 2 de la mañana y hablas con ellos y están encantados. Pues ya solo queda desearte un buen viaje y mucho gas. Vale, muchas gracias. Momentos para estirar, coger fuerzas y descansar el cuerpo. Y también, claro está, para la obligada foto con la muralla, aún iluminada, de fondo. Muy lejos de la provincia de Zamora, de tu municipio, de Toro, pero supongo que muy abrigado por toda esta comunidad autónoma y por todos los vecinos que se están recibiendo con los brazos abiertos. Sí, cierto, pero súper abrigado, muy abrigado, sí. ¿Cómo está siendo esta ruta? Bueno, pues se está haciendo bien. Bueno, un poquito dura, pero sí, se está haciendo bien. ¿Qué está siendo lo más duro de toda la ruta? Bueno, duro un poquitico el frío, pero bueno, como estamos acostumbrados a estar frío, pues no, lo llevamos. Bueno, después de todo el día montado en tu moto, ahora solo quedan unos cuantos kilómetros hasta Salamanca ya para descansar, por fin. Sí, a ver si es verdad que llega la hora, porque ya está uno tullido de tanto estar en la moto, sí. Bueno, pues que tengáis muy buen viaje. Nosotros vamos a seguir aquí hablando con esta gente. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Desde dónde vienes tú? De Peñafiel, un pueblito de Valladolid. Con este, con ese, con ese... Bueno, venimos cinco juntos. Nos encanta esto, acabamos de hablar con una persona de Toro, ahora contigo de Peñafiel, aquí toda la comunidad autónoma hermanada. Efectivamente, y alguno que es de fuera también de la comunidad, que ha venido. ¿Cómo os habéis sumado vosotros a esta iniciativa? Pues de rebote, porque ese de ahí lo vio por Instagram, lo mandó al grupo y dijimos, ¿por qué no? Y nos hemos ido con ellos. ¿Es la primera vez que hacéis una cosa de estas características? Tan larga, sí. Tan larga, sí. Pero bueno, sí que hemos hecho alguna también, pero vamos, de 1.200 kilómetros no. ¿Y cómo está siendo? De momento vamos aguantándolo bien. Las manos y los pies es lo que más sufre, pero por lo demás muy bien. ¿Hace frío? Bastante. ¿El cansancio? No, el cansancio todavía muy bien, ¿eh? O sea, igual mañana no nos tenemos en pie, pero de momento, como no hemos parado, ni nos hemos sentado, ni tumbado, ni nada, de momento aguantamos, pero... Temita. Bueno, y ahora te voy a preguntar, por mi patria chica, por Ávila, ¿cómo ha sido entrar en esta ciudad, ver sus murallas? Pues muy chulo, porque sí que he estado otras veces por aquí, pero nunca había paseado en moto alrededor de la muralla. Ha estado muy bien. Y sí que estaba ahí en pedra un poquito, un poquito helado para hacer poco el bobo, pero bien, muy bien. Bueno, pues nada, os deseamos un buen viaje y yo creo que ya lo próximo tenemos que pensar en el Dakar, por ejemplo, o en algún rally de estas características. O la Transpirenaica, del Tirón. Bueno, pues allí nos veremos. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir aquí conociendo gente, conociendo a estos moteros. Vemos... Estás agarrado ahí a la moto ya con mucho frío, imagino, mucho cansado. Al calor, al calor ya. ¿Desde dónde vienes? Zamora. Zamora capital. Sí. Bueno, ¿cómo está siendo este paseo por la comunidad autónoma? Una experiencia distinta. ¿Estás siendo cansado? ¿Hace frío? Hombre, va haciendo frío ya. Bueno, dentro de poco ya llegáis a Zamora. Próxima parada a Salamanca y después allí que imagino que te esperará tu gente, ¿no? Mañana ya. Pasamos por Zamora. ¿Cómo crees que va a ser esa llegada para ti? Bueno, como otra cualquiera. Hombre, pero allí está tu gente, imagino tu familia, tus amigos. Sí, hombre, ahí habrá gente esperando. Bueno, pues que tengas muy buen viaje y que llegues muy bien hasta León. Muchas gracias. Y no había tiempo para más. Casa a fondo, en busca de Salamanca. Por delante quedaban Zamora, Ponferrada y el destino final, León. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!